Muchos migueleños disfrutaron del carnavalito de los mercados municipales, donde la candidata reina del 61 Carnaval Internacional de San Miguel, Laura Calderón, fue coronada por el edil Miguel Pereira. ¡Miguel Pereira, corona en esta noche a la nueva reina de los mercados! ¡Turistades! También agradecer a mi familia, amistades y sobre todo a mi directiva por todo el apoyo, amor y confianza que han brindado hacia mi persona. También felicitar a mi anteasesora Carla Reyes por tan papel excelente que desarrolló durante su reinado. A mis compañeras candidatas, desearle la mejor de la suerte. Decirle que siempre tengamos nuestros valores, que seamos humildes y que seamos dedicadas en todo lo que nos proponemos. Y como dice Paquito Palavichini, para reír y para gozar, no hay más lugar que San Miguel en Carnaval. Para el alcalde Miguel Pereira, es importante que la población asista y pueda disfrutar de las diversas actividades que se efectúan en el marco de las fiestas patronales. Por eso hizo la invitación para que todos puedan acercarse a los diversos carnavalitos y gozar en este mes de noviembre. Estoy contento de estarme incorporando nuevamente. Después de haber estado en Washington y haber estado en Nueva York, en Washington, estuvimos aperturando y coronando la reina que vendrá posteriormente de Ciudades Hermanas aquí al Gran Carnaval Internacional de San Miguel. Un espectáculo en la ciudad de los Estados Unidos. Luego estuve en Nueva York, donde me declararon alcalde del año, por toda la agenda social que estamos impulsando y transformando las vidas de muchos migueleños. Y ahora regresamos aquí a nuestra tierra a continuar con los carnavalitos y qué mejor que hacerlo con la fuerza más, las mujeres más laboriosas de San Miguel, que son las del mercado municipal. Siempre una invitación no solamente a verlo en la televisión, a través de TVM y las redes sociales, sino que venir directamente a bailar un momento acá a la ciudad de San Miguel. Santísimo señor alcalde, licenciado Miguel Pereira, demás autoridades que los acompañan, Comité de Pentejo de los Mercados y Público en general, tengan todos muy buenas noches. Mi nombre es Sofía Obrera Alfano Chávez, tengo nueve años y es un honor para mí representar a uno de los sectores más organizados y más trabajadores de mi querida San Miguel, ¡los mercados municipales! La fiesta de los carnavalitos continuará este martes 19 de noviembre en la Residencial San Francisco, Satélite de Oriente y en Cantón Jalacatal, a los cuales se invita a la población migueleña a asistir y puedan disfrutar al máximo en familia o amigos. Con imágenes de Pedro Guardado, Emanuel Boquín, Noticiero TVM.